A pesar de las inclemencias del tiempo como consecuencia de las lluvias que impidieron el tradicional desfile de los diferentes sindicatos, la clase obrera nequereña celebró su día este primero de mayo en el Cine Sierra Maestra de este costero territorio, bajo el lema Por Cuba, juntos creamos. El acto municipal por el Día Mundial del Proletariado estuvo presidido por Tania María Heredia de la Guardia, miembro del Buró Provincial del Partido en Granma y las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, la CTC y otros dirigentes municipales y provinciales. La concentración en la sala cinematográfica local propició el reconocimiento a las trabajadoras Manuel Anelis Tamayo Mojena y Lisbeth Placeres Góngora, destacadas en el aporte a la patria de los sindicatos de la Administración Pública y de Educación, respectivamente. De igual manera fueron reconocidos el Sindicato de Comercio, Gastronomía y los Servicios y la sección sindical Puerto, por ser los primeros del municipio en cumplir con este indicador en el presente año. Trabajadores, ustedes honran las ideas y esfuerzos de nuestra nación con su trabajo, aportan cada día el desarrollo de nuestro país, de ahí la consigna por Cuba, juntos creamos. Este primero de mayo fue un día de celebración y de reafirmación revolucionaria, momento propicio también para ratificar la decisión de defender la paz y el proyecto social que construye el país con el esfuerzo de todos, porque por Cuba, juntos creamos. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.